Oigan, ¿ustedes saben cuántos panes, según el gremio de FEDEMOL, que es la Federación Nacional de Molineros de Trigo, ¿sabe cuántos panes se come cada persona en el país en el año? 28 kilogramos de pan. ¿A usted le gusta más el pan o la arepita? Dice por acá, es que ese pan ojaldrado calientico es muy rico. A mí me encanta el pan con queso, por ejemplo. Hay otros que les gusta el pan con jamón, hay otros que es sencillito, pan solito, pan de molde, pan blandito. Bueno, el pan definitivamente nos acompaña. Y nuestros amigos de Marinilla en Antioquia hacen unos panes deliciosos. Y por fortuna ya están por todo el país con esas panaderías riquísimas. Lo mismo los del Tolima. Ese pan del Tolima es muy rico. Bueno, el pan nos fascina, nos encanta. Pero parece que hay buenas noticias con el pan. Porque ustedes saben que ha venido subiendo el precio de los insumos. Y ese pan que antes uno conseguía 100 pesos, luego a 200 y a 300, pues ya ni se consigue. Pero esta Federación Nacional de Molineros de Trigo dijo que el pan va a mantener su precio casi que todo el 2023. Que no hay por qué subirlo porque hay un parte de tranquilidad desde esta industria. El pan va a mantener su precio de aquí hasta final del año. Dice, estaremos viendo que según las estadísticas del DANE, está empezando poco a poco a ceder la inflación. Principalmente está jalonada por el precio de los alimentos. Así que yo por ahora no creo que tengamos que subirle al precio del pan. Eso quiere decir que podemos seguir comiendo pancito sin problema en la capital del país. Porque aparentemente no vienen más subidas. Mira, aquí empezaron. Me gusta el pan rollito. Me gusta el croissant. O como le decimos en Cali, el pan cacho. Dicen por acá, uy, el pan que tiene bocadillo es el más rico. El que tiene guayaba. O el que tiene arequipe también. Ay, qué delicia. Ay, miren por acá nos dicen. Hay un pan que es hawaiano, que tiene queso, jamón y piña. Ese es mi pan favorito. Lorena nos dice, no, yo entre panes me quedo con el buñuelo. Ya, ya se fue para otro lado. Uy, el roscón. El roscón está delicioso. El roscón es mi favorito. Dicen por acá, Nubia. Uy, el pan de la abuela. Uy, ese pan que es suavecito. Ese pan de crema o ese pan de nata, que también es como todo blandito, todo rico. Pero lo mejor es el pan caliente. Eso sí, puede ser cualquier tipo de pan, pero pan caliente. Esas panaderías que uno ya sabe que a las cinco sacan ese pan delicioso.